Juanito ¿Qué me grabas Juanito? A usted no porque se enoja Juanito Mándale un saludo a tu amigo Ronald ¿Dónde anda? Saca los cuernos para que me dices ¿Qué le haces? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Pues mi amigo Ronald Pues anda Mi amigo Donald Trump Ahí anda en chinga ¿Onde? Pues si no Si no trabajan ahora Nomás ahora no Ándale que estoy esperando Porque el video no es tan grande Para que le mandes un saludo allá Piscando a Ronald Mira Ronald aquí donde ando allá mira hola mi amigo donald salud pues como estamos que pues que ha dicho que que dice la buena vida pero aquí le cuando no tenga trabajo para allá y el trabajo también ay me saluda la mayordoma si la mira ya echaste una jalada juanito ya te mire no te pongas nervioso ándale pues mándale un saludo porque lo voy a quitar un saludo para todos mis amigos un día de estos me eche una vuelta para allá le voy a pedir permiso a mi mayordomo a ver si me da una unos días para irme para allá ya se enojo no te crees chavalala celoso celoso el vato cuídense muchachos es que nada más iremos echándole ganas no pues ya no ya no me voy a ir chavalala que no te vas a inflar más